La actividad en principio está pensada como un paseo de Jane, que lo llamamos en honor a la arquitecta y urbanista americana Jane Jacobs, que consiste en ir conociendo a pie de calle, iniciativas, en este caso vinculada a lo que llamamos economía de los cuidados en el distrito de Tetua. La verdad es que nos hacía mucha ilusión que hubiera podido ser un paseo real, que hubiéramos caminado juntas, pero bueno, dadas las restricciones y que los grupos máximos ahora mismo pueden ser de seis personas, nos parecía una pena dejarlo tan reducido, porque entre las personas que sois parte de las experiencias más otras personas del barrio que quisieran sumarse, pues realmente nos lo hacía muy difícil. Y bueno, hemos optado por esta cosa así, un poco rara, que es un paseo virtual. Bueno, de las experiencias que vamos a presentar hoy, bueno, pues algunas os habréis preguntado a lo mejor, cuando habéis visto la difusión de la actividad, qué pueden tener que ver estas experiencias con la economía, ¿no? Pues bueno, simplemente así lo vamos a ir conociendo más profundamente cuando nuestras protagonistas nos lo vayan contando, pero solamente así como para abrir una reflexión inicial, la economía feminista o también llamada economía de los cuidados, es aquella que pone la vida y los cuidados en el centro. Hay algunas experiencias de economía de los cuidados que efectivamente producen dinero, es decir, economía monetarizada y de hecho, bueno, entre las experiencias que tenemos hoy, la de las compañeras de te estoy poniendo verde, entre las diferentes cosas que hacen, porque tienen mucha implicación a nivel comunitario, como nos van a contar, pero sí que hay, tienen ese proyecto de emprendimiento que sí que produce economía, economía monetaria, pero luego también el resto de iniciativas que nos vais a presentar son intercambios que se producen entre las personas y que llevan consigo ese poner en el centro el valor de los cuidados, socializar el valor de los cuidados en la comunidad, lo cual permite liberar también tiempo de las mujeres en esa economía también del tiempo o de otro tipo de intercambios, interacciones que tienen que ver también con los cuidados y por lo tanto con la economía de los mismos. Entonces, pero bueno, lo vamos a ir comprendiendo mucho mejor a medida que nos vayáis contando. Y nada, mira, os presento cómo va a ser el recorrido. Primeramente va a estar con nosotras Ana Muiña, ella es historiadora de lo social y especialmente ha estudiado muchas cuestiones que tienen que ver con la historia social de las mujeres. Es una maravilla escucharla, ahora lo vais a ver. Y nos va a hablar sobre las tetuaneras del siglo pasado, sobre algunas de ellas, qué hacían estas mujeres, cómo vivían, qué estrategias también ponían en marcha con el tema de la conciliacción y los cuidados para hacerlo compatible con sus trabajos y sus labores y tareas. Después vamos a tener a Sonia, que es psicóloga y coordinadora del recurso de Casa Grande Tetuán. No, hombre, todavía no está. Es que son muchas. Os estoy presentando a todas, ¿vale? Y ahora luego enseguida voy a dar paso a Ana. Bueno, es un recurso muy interesante desde el punto de vista de los cuidados y el TGR desde de apoyo que nos va a contar ella. Después pasaremos a Te estoy poniendo verde, que es esta iniciativa de emprendimiento verde que han puesto en marcha dos vecinas del distrito de Tetuán, que además nos van a contar otros proyectos a nivel comunitario en los que andan muy implicadas. Tendremos también a Rocío, del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, que conoceréis porque es el Espacio de Igualdad de Referencia del distrito. Y ella sobre todo nos va a contar por qué el Espacio de Igualdad es un recurso para la economía de los cuidados. Y finalmente tendremos a Sara, Sara Miling, que pertenece a la red de apoyo mutuo de Bellas Vistas de Tetuán, que nos va a contar su proceso. Nos parecía muy importante porque han tenido un papel de apoyo vecinal e imprescindible en toda la crisis de la pandemia en el distrito. Y bueno, pues sin más, os voy a... Hemos hecho esta pequeña presentación para ambientarnos un poco, ¿no? En lo que sería ya que no vamos a poder pasear, por lo menos que veamos un poco las zonas, ¿no? Y cómo nos vamos acercando a ellas. Y os dejo ya... Os doy paso a Ana. Ana Munguño. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ana, muchas gracias a vosotras por esta iniciativa y, bueno, al resto de las compañeras por compartir experiencias y vivencias y cariño, que eso es lo importante. Bueno, cuando yo... Mis abuelos eran de Tetuán y entonces, bueno, incluso mis bisabuelos estuvieron viviendo allí. Y, bueno, cuando era pequeña y cuando era adolescente siempre el recorrido que hacía para hacerlos, pues era por la calle Azucenas, esquina Amulle, que era donde vivía mi abuelo paterno. Y siempre en esa esquina había una casa, una pequeña casa cuyo dintel, pues era, ponía casa del pueblo. Siempre me chocó muchísimo porque, claro, estoy hablando de tiempos de Franco, claro, ya, pues eso hace muchísimos años y era una casa que estaba cerrada, ¿no? Yo empecé a militar muy jovencita en el movimiento estudiantil antifranquista y entonces poco a poco fui supiendo así como veladamente el significado de aquella casa del pueblo que era, evidentemente, pues un espacio de lucha obrera, ¿no? Con los años, bueno, pues he podido valorar, he podido indagar de lo que supuso esa casa del pueblo para la lucha de hombres y de mujeres, particularmente de Tetuán y de Madrid incluso. Y, bueno, pues para mi vida familiar y personal, por los vínculos que luego he podido ir averiguando que tuvo. Lo de Tetuán era, se llamaba la casa del pueblo de Chamartín de la Rosa, porque, bueno, pues la organización municipal que había entonces no era lo que ahora entendemos de Tetuán, era muchísimo más amplio. Entonces, Chamartín de la Rosa, pues iba desde cuatro caminos, más abajo, ¿no? La zona de Don Quijote, Dulcinea, casi lo que es ahora Marqués de Villaverde, iba hacia abajo por ahí, luego ya subía, pues claro, estrecho, ya hacia Plaza Castilla, pero es que también cogía lo que hoy entendemos Alfonso XIII, prosperidad, o sea, que era Chamartín, la estación de Chamartín, o sea, que era una zona amplísima del sur, pero era una zona, pues muy rural, parte de ellas eran muy rurales y el centro obrero, el centro era la zona de Tetuán. Entonces, por eso, pues la casa del pueblo de entonces, pues o sea, se construyó en el distrito de Tetuán, ¿no? Bueno, esta Tetuán, pues claro, es junto con Vallecas y junto con Lavapiés, el recorrido que hicimos el otro día maravillosamente, pues eran los centros obreros más importantes de Madrid y luego, claro, de la lucha obrera y de la lucha de las mujeres también. Entonces, bueno, pues es un distrito con una importancia histórica tremenda de combatividad, de resistencia, de milicianas, de, bueno, pues de un montón de cosas que yo creo que se pierde. Este tipo de cosas se pierden, por eso es importante rescatarlas, importante hacer estos recorridos, bueno, pues para reubicar lo que han sido los barrios obreros. Porque siempre digo, pues bueno, que se tiende, los barrios se tiende a destruir todo lo antiguo, se tiende a de alguna manera que no haya memoria. Y entonces, claro, por eso los barrios tienen esas transformaciones. Tetuán era un barrio, como tantos otros, de casitas bajas. Y bueno, pues había una solidaridad y un apoyo mutuo entre las vecinas considerable. Porque claro, al ser aceras y no había coches más que burros y muy poquitos coches ya posteriormente, pues claro, en una zona donde los niños jugaban, las vecinas al estar puerta por puerta con las casas, con patios, mis abuelos vivían en casas con patios, pues claro, o sea, los niños jugaban en la calle, unas vecinas atendían a los niños, otras vecinas les daban de merendar, etcétera. Y bueno, pues o sea, había una solidaridad y unas relaciones de vecindad bastante considerables, pero que eran normal, no estaba teorizado el apoyo mutuo, lo que entendemos por apoyo mutuo, que yo lo defiendo clarísimamente porque me siento más anarquista que cualquier otra cosa, pues o sea, no estaba teorizado. O sea, era la relación propia, el de solidaridad entre vecinas de un mismo barrio, ¿no? Pero luego yo por mis abuelos he podido, que provengo de una familia bastante luchadora, y entonces yo por mis abuelos he podido averiguar que cuando un vecino se quedaba en el paro, pues claro, eran casitas de alquiler, los desahuciaban, y entonces yo, por ejemplo, donde mis abuelos han acogido, pues a vecinos que estaban en el paro, los han acogido a toda la familia hasta que podían encontrar. Estoy hablando de casitas de 70 metros, 70 y pico metros, con patios grandes, tal, pero quiero decir, casitas pequeñas, y la gente se apañaba. O sea, si había que recoger a una familia, a un vecino, que tal, se ponían colchones, que eso me lo ha contado mi madre siempre, se ponían colchones en la cocina, que era la pieza más grande de la casa, y ahí pues se compartía espacio. Quiero decir que eso ahora es bastante impensable que los barrios actuales, pues de vecinos que están en paro, de vecinos que los desafían, pues bueno, que haya otros vecinos que los recojan hasta que la situación también, ¿no? Entonces, esta casa, me remito a la casa del pueblo, bueno, pues en Tetuán siempre he podido indagar, ¿no? Porque claro, yo mis investigaciones van siempre a tropezones, ¿no? Investigo en una cosa y me encuentro con otra, investigo otra, entonces así puedo ir enlazando cosas, ¿no? Como no, como son todo cosas muy desconocidas, pues claro, no sigo una línea lineal y recta para ir indagando y para ir descubriendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he podido averiguar que está ya en Tetuán, en esa zona, la primera internacional obrera, la AIT, tenía pues una federación local en Tetuán, estoy hablando de 1873, con lo cual podemos ver la incidencia obrera y la lucha obrera tan importante que había en esa zona, sobre todo en San Martín de la Rosa, ¿no? Entonces la primera internacional obrera era, tenía dos vertientes, que era una, en fin, lo que llamaban marxista, ¿no? Por la parte de Pablo Iglesias y otra lo que era, pues la vacuninista por parte de Bakunin, pero aquí en España, pues la tendencia mayoritaria fue la vacuninista, en fin, por el propio, la propia dinámica, la propia dinámica obrera, ¿no? En el pueblo de, la casa del pueblo de Chamartín de la Rosa abre entre, no sabemos muy bien si en 1913 o en 1914, por, en fin, por un empeño particular de Pablo Iglesias y y bueno, pues eso, como digo, lo hicieron los militantes y gente del barrio, la casita la construyeron sin cobrar absolutamente nada, nadie, no cobraba nadie y bueno, pues era un espacio, un espacio de agitación, un espacio de activismo en la zona, ¿no? Bueno, esta casa del pueblo, uno de los presidentes fue Francisco Largo Caballero, que estuvo muy implicado y bueno, pues ahora mismo, desgraciadamente, hemos podido comprobar como el ayuntamiento, pues le ha denegado una calle a esta, en fin, a este militante, ¿no? Que era albañil, ¿no? En esta casa del pueblo hubo dos actividades importantísimas, una de ellas era que estaba la agrupación, la sociedad más importante de obreros albañiles de todo Madrid, que era la sociedad del trabajo, llamada la sociedad del trabajo. Mi bisabuelo fue presidente de esta sociedad del trabajo antes de ser concejal de Echa Martín y luego fue teniente alcalde de todo lo que era Echa Martín de la Rosa, una persona que ni tan siquiera yo, ahora voy indagando cosas, pero que bueno, absolutamente desconocida, que bueno, pues nadie le ha hecho un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio de toda la labor que tuvo, estuvo en los campos de concentración y murió pues solo y enfermo en Francia como tantos otros exiliados. Su compañera, pues murió en la cárcel de ventas, o sea que bueno, pues la tragedia del exilio de la guerra y de la gente luchadora de la guerra, ¿no? Entonces en este espacio que fue el sindicato, o sea, la sociedad del trabajo, estuvo también otro gran conocido que fue Cipriano Mera, ¿no? De la CNT, un bueno, era vecino de mi bisabuelo, vivían en Garibaldi, en la misma calle, de la misma edad que él y bueno, pues estuvo también luchando muchísimo por todas las mejoras de la gente de la construcción, no solo de Tetuán, pero también pues de todo Madrid hasta que bueno, en 1930, pues un grupo de esta gente montó lo que fue el sindicato de la construcción de CNT, pero hasta 1930 se reunían en la casa del pueblo de Tetuán y estaban dentro de esa, de la sociedad del trabajo. La sociedad del trabajo, pese a ser de albañiles, es decir, hombres, tuvo muchísimo apoyo de otras mujeres. Entre ellas, yo investigando para una biografía que tengo de Hildegard, pues descubrí que Hildegard estuvo volcadísima en la casa del pueblo de Tetuán, particularmente apoyando tanto a la sociedad del trabajo como a la sociedad de obreras de la costura de las que ahora hablaré. Yo no sé si Hildegard reconocéis, pero bueno, así como tengo muy poquito tiempo, pues fue una niña prodigio, una eminente feminista, era sexóloga, era, bueno, una teórica y bueno, pues la madre que era Aurora Rodríguez, bueno, la asesinó en 1933 cuando ella pues era muy jovencita, ¿no? La madre la asesinó porque, bueno, quería tenerla controlada y ella, bueno, pues no se dejaba. Entonces, bueno, la historia como es muy profunda no quiero, pero Hildegard fue importantísima, fue una figura importantísima, ¿no? Y luego también tuvo el apoyo de Isabel Ollarzaban, Isabel de Palencia, ¿no? Estoy hablando de esta sociedad del trabajo y de las obreras de la costura, ¿no? Isabel de Palencia, que he descubierto que era también militante de la asociación de allí de Chamartín de la Rosa. Bueno, pues Isabel de Palencia es una figura también que fue escritora, fue actriz, fue la primera embajadora, claro, por orden de la república, la primera mujer embajadora que hemos tenido en España. Entonces, ella coincidió en Suecia con una amiga suya muy querida que fue Alessandra Kolontai, pues que fue la gran revolucionaria rusa, que también fue la primera mujer embajadora en la Unión Soviética y, bueno, coincidieron allí en Suecia para despedir a las brigadas internacionales ya a finales del 38, ¿no? Bueno, pues estas dos eminentes mujeres estuvieron implicadísimas, dieron un montón de charlas, hicieron un montón de actividades, recogieron dinero para esta sociedad de albañiles del trabajo, ¿no? También allí en la Casa del Pueblo se reunían las obreras de la UJA, ¿no? En todas las zonas obreras la importancia que han tenido, pues las costureras, las modistas, las bordadoras, bordadoras de banderas, que era una especialidad específica, bueno, pues fue muy grande. Entonces, estas mujeres tenían unas relaciones de explotación tremendas y se empezaron a organizar, pues a partir de 1918. Bueno, de hecho, pues la compañera de Ciprián Número era costurera, la compañera de mi tío abuelo y su hermana eran bordadoras de banderas, mi abuela Rosario era costurera, mi madre y mis tías han sido modistas, o sea, quiero decir que es que había una tradición, pues muy grande del gremio de la costura, ¿no? Entonces, estas mujeres, claro, pues tenían una explotación bastante considerable y bueno, pues a partir de los años 30 los talleres decidieron que era mucho mejor que trabajaran en su casa. Porque, claro, pues había una reglamentación, unas leyes que peor o mejor tenían que cumplir y si las mandaban a trabajar a su casa, pues evidentemente se eximían de esa responsabilidad, con lo cual hubo un vuelco de todos los pequeños talleres de la costura, tanto, ya digo, en Tetuán como en el resto de Madrid, ¿no? Donde enviaron a todas las mujeres a sus casas. Entonces, claro, eso suponía unas relaciones pues muy penosas porque, claro, eran casas pequeñitas, tenían un montón de prendas para coser, unas jornadas maratonianas porque, claro, iban a destajo por prenda cosida y, bueno, pues claro, las mujeres tenían hijos y con lo cual suponía, pues claro, que tenían en ese mismo tiempo, en ese mismo espacio, pues tenían que hacer la comida, cuidar a los bebés, a los no bebés, coser, con lo cual, claro, es que era pues una explotación en todos los ámbitos de la vida monstruoso y entonces, claro, se plantaron y, claro, todo el afán era para que otra vez las mujeres se incorporaran a los talleres con un sueldo digno y con unos horarios dignos, ¿no? Bueno, pues todas estas luchas de las mujeres costureras del Dremio de la Aguja se llevaron en Tetuán, ¿no? También, un poco más abajo, siguiendo de Tetuán hacia Cuatro Caminos, estaba el Cine Europa, que el Cine Europa pues fue un emblema en la zona en los años 30, allí, bueno, pues dieron mítines muy revolucionarios, también fanagistas, por supuesto, y, bueno, pues fue incautado por la CNT en 1936, entonces el Cine Europa albergó lo que era el Ateneo Libertario de Cuatro Caminos, estuvieron todas las milicias confederales anarquistas también allí y acogieron, por supuesto, vamos, hay fotos, yo he visto fotos de atestados de mujeres, claro, de mujeres en asamblea, mujeres de la aguja debatiendo, atestados en el Cine Europa, en el Cine Tetuán, claro, en espacios grandes, ¿no? Entonces, luego, después de eso, otra parte importante de la lucha también de estas mujeres era la iglesia, o sea, la iglesia, como ya hablamos, las lavanderas en lavapiés, que la iglesia, las monjas cogían trabajo, cogían trabajo, ¿eh? Cogían trabajo, y claro, en detrimento de las obreras, aquí también la iglesia y las damas de caridad, pues cogían trabajo de costura, entonces, claro, en los conventos, pues todas las chiquitas que eran huérfanas o que las llamaban descarriadas, ¿no? Porque, bueno, pues, en fin, tenían unas vidas que no se ajustaban al parámetro moral que la iglesia consideraba, pues estas mujeres acababan en los conventos, acogidas en los conventos, entonces tenían una explotación brutal cosiendo, ¿eh? Porque es que, claro, pues hacía la competencia a todas las mujeres obreras de fuera y entonces, claro, había unas luchas bárbaras entre, o sea, no con las chicas que cosían, ¿eh? Que también reclamaban para ellas derechos laborales, pero sí, claro, en detrimento del trabajo que iban quitando a las demás, porque, claro, pues eso, las costureras, aparte de los talleres, también cosían para las mujeres del barrio, que ya lo vimos el otro día con las cigarreras y con las costureras de la papi, pues aquí igual, ¿no? O sea, las costureras pues siempre han cosido, pues unos pantalones para el niño de la vecina, bueno, pues ese tipo de redes comunitarias, de redes de apoyo mutuo, que también se daban, que por un dinerito pequeño, bueno, pues vestían a los niños y a las niñas de las vecinas, ¿no? Después otro, es que tengo que ir a prisa porque si no se me va el tiempo, dame un toque, cuando se me acabe me da su toque, Cristina. Otro sector importantísimo de las mujeres tetuaneras era lo que se llamaban las traperas, las traperas, que no era otra cosa más que las mujeres, las trabajadoras de los almacenes de trapos. Bueno, las traperas estaban ya, yo he podido indagar que ya a finales del siglo XVIII había traperas, pero estaban sobre todo situadas en lo que era el rastro, la zona del rastro, que ha sido, pues una zona también de compra-venta, de, bueno, pues de mucha, de mucha actividad, ¿no? Luego, claro, todo en los barrios, cuanto más se fueron volviendo más, en fin, más precarios, más míseros de alguna manera, con una miseria tremenda, bueno, pues las traperas estaban situadas fundamentalmente en la zona de Tetubán y un poquito de ventas. Las traperas, bueno, pues tenían, iban con los burros, iban con unos carros, yo no sé si habéis visto, incluso hay fotos, hay muchos dibujos de, de, de la época, de, bueno, pues de, de pintores, en fin, un poco más sociales, ¿no? Y, bueno, pues se iban con los burros, recorrían todo Madrid y, bueno, iban cogiendo, pues los trapos que la gente dejaba en la calle o en las basuras. Entonces, claro, estos trapos luego iban, claro, que tenían un proceso de, de reciclaje que, en fin, ahora bien lo quisiéramos, ¿no? Que estos trapos los seleccionaban y parte de los desechos, más, 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 más desechos, pues iban a la, a la industria papelera para, para hacer papel, ¿no? Entonces, estas mujeres, la explotación que sufrían era abrumadora, porque, claro, tenían jornadas interminables, recogiendo todos los trapos de, que se encontraban por la calle y luego los llevaban a unos, en fin, no se puede decir que eran almacenes, porque eran, pues unos cuchitriles sin ventilación, sin oscuros, entonces, claro, eso con, iban cogiendo y, bueno, pues seleccionando trapos para acá, para allá y, entonces, eso suponía, claro, que había una polvareda de, de, de suciedad y de polvo, claro, que se impregnaba en los pulmones, se impregnaba en los ojos y, bueno, pues, pues así, así vivían, claro, con unas condiciones higiénicas que no había ni panabas en las manos y luego los trapos no se desinfectaban, con lo cual, claro, pues eran unas condiciones de salubridad tremendas. Entonces, estas mujeres en Chamartín de la Rosa se pusieron, se pusieron en huelga y crearon la sociedad de resistencia de, de, de trabajadoras de almacenes de trapos y empezaron a luchar, con lo cual la lucha de estas mujeres empieza, que yo haya averiguado, desde primeros del siglo XX con esas sociedades de resistencia, hicieron huelgas, hicieron, bueno, pues, muchísimas actividades, ¿no? Y las traperas, pues, de hecho, hay fotos de los años 50 que yo he seguido viendo a mujeres, a mujeres traperas, ¿no? Entonces, esta ha sido como un poco la idiosicrasia de dos colectivos importantísimos que han impulsado el barrio de Tetuán. Luego, hay que remontarse a las, a la etapa de la revolución social y de la guerra civil española, porque es que también Tetuán ha tenido milicianas por, en fin, muchísimas, ¿no? Y, y bueno, se me había olvidado, Petra Cuevas, por ejemplo, que fue, que fue, en fin, una destacada dirigente del Partido Comunista de España, que antes había sido de la UGT, pues, fue presidenta de la UJA, de, o sea, que me retrotraigo y también una, bastante, estuvo bastante tiempo, pues, luchando mucho en Tetuán, ¿no? Entonces, aparte de Petra como miliciana, pues, había en el colegio de los salesianos, ¿eh? Se, 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 se incautó, lo incautó, se incautó las milicias, la, ¿cómo se llamaba? Las milicias antifascistas, obreas y campesinas del barrio de Cuatro Caminos, se incautaron todo el colegio y, bueno, lo convirtieron, pues, en un centro de, de reclutamiento de milicianas y de, y de milicianos. Y de ahí, de hecho, muchas de las fotos que vemos de las milicianas de, de Madrid, ¿no? Con el fusil al hombro, unas chicas jóvenes, estupendas, con los gorritos y, y el mono, y el mono de miliciana, pues, muchas de ellas están en, en ese, en ese cuartel que estaba en Franco Rodríguez, ¿no? Y, bueno, también hay una imagen muy poco conocida, pero que quizá la habéis visto, pues, de, de Miguel Hernández, que también estuvo ahí, de gran poeta Miguel Hernández, que también estuvo, estuvo participando en ese cuartel, donde hay una foto de él jovencísimo y, bueno, como con esa cara tan luminosa que tenía, ¿no? Pues, ahí, pues, se le ve, vamos, que yo he podido averiguar por, por el ojo de buey de detrás, tal, pues, que estaba en, en, en ese, en ese, en ese cuartel, ¿no? Con lo cual, toda la parte de milicianas en la zona que iban para el frente, pues, fue bastante, bastante abrumador, ¿no? Y luego, bajando un poquito más abajo hacia... Ana, sí. Hay que ir cerrando, ¿vale? Sí, vale, vale. Pues eso, bajando hacia abajo, está, está el, lo que se llamaba el Hospital de Jornaleros de la calle Maudes, ¿eh? Que lo construyó Antonio, Antonio Palacios, el gran constructor de Madrid de la Gran Vía y, bueno, pues, de, de lo que es el Palacio de Comunicación, la, la sede actual del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ahí, en ese, en ese hospital, bueno, que, que era un hospital inicialmente para, para jornaleros, el Socorro Rojo Internacional lo incautó en la guerra y, bueno, pues, para ser un hospital para milicianos. Entonces, las monjitas que ellas lo llevaban siguieron ahí y, entonces, averiguaron que iban envenenando con cianuro a los, a los milicianos que caían enfermos. Y, bueno, pues, ya tuvieron que expulsar a las, a las monjitas de la caridad cristiana de las monjitas y, bueno, pues, cogió un poco el mando del cuartel una, una mujer muy callada que se llamaba la camarada María, ¿no? Entonces, indagando quién podía ser la camarada María, he podido averiguar que la camarada María no era otra más que la, la fotógrafa internacional Tina Modoti, ¿no? Que estuvo en la guerra desde principios de la guerra hasta el final que, que volvió otra vez para, para México. Con lo cual, pues, acabo aquí el recorrido y, y ya está. Y vivo la lucha de las mujeres de Tetuán. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que es un gusto escucharte porque, además, es que son cosas que nos suelen ser súper desconocidas y, y, bueno, yo creo que para las vecinas de Tetuán es genial, ¿no? Poder conocer un poco como la historia y la lucha y las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? De las mujeres en, en, en el siglo pasado. Muchísimas gracias, Ana. Claro. La idea es que podamos ir dando ahora el paso a las siguientes participantes y que luego al final podáis plantear a la, a las ponentes, pues, diferentes preguntas o que tengamos un pequeño debate, ¿vale? O sea, que si luego le queréis comentar cualquier cosa a Ana, ¿vale? Pues, pues, podemos hacerlo al final a Ana o al resto, claro. Bueno, nos vamos ahora hasta la Casa Grande de Tetuán. Ahí está, mirad, vamos caminando. Y llegamos y vamos a dar paso a Sonia, que nos va a contar, ella es coordinadora y psicóloga, como os he dicho, en, en el recurso de Casa Grande de Tetuán y nos va a explicar, ¿vale? Que es lo que hacen desde el recurso, el enfoque que ellas tienen de intervención y demás. Te doy paso, Sonia. Gracias. Gracias, Cristina. Hola, buenos días a todas. Casa Grande es un recurso de la Ayuntamiento. Os voy a contar primero un poquito qué es Casa Grande, ¿vale? Y luego, si queréis, os doy, he sacado algunos datos sobre cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿sí? Primero os cuento un poquito qué es el recurso. Es un recurso del Ayuntamiento de Madrid. Es gratuito para todas las familias con niños o niñas entre 0 o 3, todo lo que es el periodo 0 o 3 años, ¿sí? Es de gestión indirecta, sale a concurso público y hay cuatro casas grandes en Madrid y las gana una ONG que se llama ABD, que es la que nos ha contado, nos ha contratado a nosotros. Porque el equipo de Casa Grande es un equipo multidisciplinar y mixto, por pliegos tiene que ser mixto, formado por dos psicólogos-psicólogas y un educador-educadora social. Y además cuenta con un horario amplísimo que facilita mucho a las familias el poder venir porque estamos las mañanas de los martes y los jueves de 11 a 1 y luego estamos todas las tardes, excepto los lunes, desde las 4 y media hasta las 7 y media en atención a familias. Ahora con la situación COVID estamos ya en presencial y lo que hacemos es dos turnos, uno de 4 a 5 y media y ahí dejamos media hora para limpiar el espacio, cambiar juguetes y tal, y luego otro de 6 a 7 y media, ¿sí? ¿Qué se hace en Casa Grande? Casa Grande es un espacio de juego compartido. ¿Qué significa eso? Que los padres y las madres vienen con sus hijos y con sus hijas a jugar. Tienen ese espacio con zonas de juego distribuidas y además definidas para las edades en las que estamos. Estamos ahí porque ahí no podemos estar con el móvil ni nada, sino que estamos presentes para nuestros niños y nuestras niñas. Ese espacio de juego compartido, cuyo uno de los objetivos, uno de los objetivos que tenemos es fortalecer el vínculo a través del juego. Sabemos que el vínculo se fortalece a través del juego y que en estas edades 0-3 es fundamental para el desarrollo futuro de la personalidad de las personas. Entonces es un espacio preventivo, ¿no? Uno de los objetivos, como os digo, es fortalecer el desarrollo del vínculo. Y otro de los objetivos estaría en el acompañamiento a la crianza. Acompañamos a la crianza, acompañamos a través de nosotros, las y nosotras, los profesionales que lo conformamos, pero también a través de las familias. Porque ahí las familias pueden compartir dudas, inquietudes, experiencias y se crean entornos muy ricos. Puedo ver otras maneras de criar, puedo poner en palabra, oye, y esta forma o esta forma, ¿no? Esta forma sí que opináis de esto. Sabéis que es un periodo muy complicado. Y el tercer objetivo es el establecimiento de esa red. Porque muchas veces vivimos en Madrid y estamos muy solos. Y resulta que ahora, más que nunca, porque antes siempre, pues un poco lo que contaba Ana de la comunidad, ¿no? Y que yo había visto un bebé y sabía que los bebés lloraban y estaba mi tía, mi abuela, mi prima, que me podía ayudar a criarlo. Pero es que ahora vemos que hay muchas personas que es la primera vez que se enfrentan a un bebé que llora y además están muy solas. Y en este momento, en el 0-3, es fundamental el apoyo social. El apoyo social es fundamental porque hay realidades como la depresión postparto, de la que no se habla y se conoce muy poco. Y una de las maneras de prevenirla es a través del apoyo social. Y otra de las maneras de prevenirlo es a través de la psicoeducación, ¿no? Rompiendo esos mitos de la maternidad de que tengo que ser la mujer más feliz del mundo y la mejor madre y la... Oye, pues no, resulta que existen cosas como el maternity blues, ¿no? Que es un periodo que se da en la primera semana después del parto en el que mis hormonas y mi falta de sueño pueden hacer que me sienta, primero, que tenga muchos altibajos emocionales, que llore, pues que a lo mejor no me apetezca tanto estar con el bebé. Y eso me puede generar mucha angustia, ansiedad, problemas de autoestima y desembocar una depresión postparto con todo lo que significa, realidad de la que se habla muy poquito y que hay una prevalencia entre un 10-12%. O sea, que es un problema importante, que es importante para la madre, para el bebé y para el papá, para la pareja también. Entonces, esa parte de hablar de esos mitos de maternidad, de romperlos, ¿vale? De romper esos estereotipos, de hablar de cosas como que es normal, que pueda estar triste, que no pasa nada, por eso no soy una mala madre, de acompañar en todos esos momentos y verbalizarlos muchas veces, simplemente con eso ayuda mucho, ¿sí? Más o menos hasta aquí un poquito Casa Grande y la idea de Casa Grande. La tarde se distribuye en, pues eso, dejamos un tiempo de juego libre y luego hacemos lo que llamamos la asamblea, donde compartimos canciones y juegos y luego ponemos en común todas esas inquietudes o hablamos de algún tema. Un par de veces al mes tenemos talleres también relacionados con la crianza, que muchas veces en nuestra casa precisamente sí que tenemos gran participación de las familias que aportan mucho ahí con, incluso colaboran con los talleres. Y en cuanto al cuidado, mira, he sacado unos datos que me ha parecido interesante en relación a lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por ejemplo, en enero, antes de la pandemia, en enero Casa Grande, en Tetuán, nos visitaron 398 familias. De esas familias, 352 fueron mujeres que venían con sus hijos o sus hijas y 135 hombres, es decir, que hay una diferencia casi de 200, de más mujeres que hombres. Y en febrero, pues pasa un poco lo mismo, está ahí en torno a 200, ¿no? Si hay 300 mujeres, pues hay 100 hombres, acompañando a los niños y a las niñas. Entonces, ¿qué pasó en el COVID? En el COVID bajaron el número de familias porque nosotros empezamos a atender de manera virtual y fijaros que eran todo talleres, prácticamente todo talleres relacionados con la crianza y esta proporción se mantenía igual, ¿eh? Seguían participando y teníamos horario para que participaran todos y tal. Se nos ocurrió que una manera bonita de gestionar esto, a lo mejor era abrir un taller para nuevas paternidades que llamamos y entonces abrimos un taller en el que dábamos paso a los papás que pudieran expresar, que pudieran reflexionar sobre cuál había sido ese modelo de paternidad y de cómo podía estar influyendo después en los cuidados, ¿no? Y de cómo la importancia de compartir esos cuidados y en la que ganamos todos, ganamos a mujeres, lo también ganan los niños y las niñas y también ganan ellos porque entran en un modelo de paternidad distinto en el que participan realmente. Y la verdad es que no tuvo mala acogida, ¿eh? Yo puedo decir que en la casa de Tetuán ha habido tardes que hemos estado contentos porque sí que ha habido más papás que mamás, pero en líneas generales y en todas las casas, ya os digo, estos cuidados todavía recaen de manera muy importante sobre las mujeres. ¿Sí? Y era un poquito eso lo que quería contaros hoy, no sé si ha sido interesante o no. Bueno, pues creo que mucho, creo que muchísimo, Sonia. Sí, sí, porque creo que es una realidad de la que se habla poco. Creo que los primeros años de la maternidad y el puerperío son años en los que las mujeres pueden encontrarse en soledad y con pocos apoyos y recursos. Claro, y además es que hay un desconocimiento que yo digo, jo, si esto lleva existiendo desde que el mundo es mundo y todavía encuentras grandes conocimientos, por ejemplo, en la lactancia. ¿Qué pasa ahí con ese cuerpo de esa mujer, no? Y ese poco conocimiento de saber cómo se da el pecho, cuáles son los procesos, qué puede pasar, cuáles son las crisis de la... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Incluso de coger el bebé. Ya os decía que antes a lo mejor había más apoyo de red porque se vivía más... Pues con la... Había más tribu. Pero es que ahora mismo encontramos que hay mucha soledad en este proceso, ¿eh? Y muchas mujeres que se enfrentan a esto sin haber visto a lo mejor... Es una exageración, pero sin haber visto un bebé a lo mejor en su vida, ¿no? Y con ese poco apoyo de... Ahora, el cambio de ley ha hecho... Yo creo que es muy favorable, ¿no? Y esta baja por paternidad hace que estén apareciendo muchos más papás que acompañan también en este primer... Que antes era un poco... Se dedicaban más las madres, ¿no? Era como vamos a dejar sola a esta mamá recién parida tal. Ahora sí que entran también los papás ahí a jugar un papel muy importante. Pues muchísimas gracias, Sonia. Luego tendréis también la oportunidad de preguntarle, ¿vale? De preguntarle sobre las cositas que ha comentado y sobre Casa Grande, ¿vale? Si queréis tener más información. Bueno, pues nos vamos a marchar de Casa Grande. Vamos alejándonos y nos vamos acercando hacia la iniciativa de... Te estoy poniendo verde. Vamos para allá. Ahí están. Hola. Voy a dar paso a las compañeras. Marta, ¿dónde estáis por ahí? ¿Dónde estamos físicamente, dices? No, no, no. Perdona, ahí. Que es que nos veía yo. Ah, veía. Con la página de Mosaico nos veía. Pues nada, sed muy bienvenidas y os doy pasfa. Te estoy poniendo verde, Puerto Vecinal y Grupo La Colmena, ¿verdad? Sí, muchas gracias. A vosotras. Gracias. Bueno, pues somos Paula y Marta. Te estoy poniendo verde. Agradecer a Elena y a Cristina la oportunidad de estar entre tantas mujeres tetuaneras del barrio. Como bien has dicho al principio, nosotras somos una iniciativa de emprendimiento verde con la que pretendemos y creemos que vamos a lograr ganarnos la vida. Pero hemos querido enfocar un poco esta intervención, contándoos un poco la experiencia personal de cómo surge Te estoy poniendo verde, porque al final está centrada en el barrio, en Tetuán y en un montón de otras iniciativas. Al fin y al cabo, la manera que entendemos Paula y yo de emprender es una opción de vida. No siempre fácil, pero bueno, en la que luego os contamos decidimos nosotras poner en el centro nuestra vida, cuidarnos y de paso poder cuidar al resto de personas y al planeta. Entonces, Paula y yo nos conocemos porque las dos somos vecinas de Tetuán y formamos parte de la huerta de Tetuán. Supongo que muchas de las personas que están aquí conocéis este espacio, que es uno de los cuatro huertos urbanos que existe en nuestro distrito. Entonces, bueno, la huerta de Tetuán es un espacio vecinal, es un espacio de encuentro y siempre nos gusta decir que más allá del cultivo y de la cosecha, nacen un montón de cosas, ¿no? Y Pau y yo, pues somos uno de esos frutos de la huerta de Tetuán, porque de ahí surge tanto Te estoy poniendo verde como la polmena de Tetuán, que luego también os contamos. Pero bueno, sobre todo para nosotras la huerta de Tetuán es muy importante porque es nuestro origen, pero es que es un espacio que ha cambiado y ha transformado la vida de muchas personas. Y de, primero personalmente, cada persona va a esta huerta por sus motivos, cada una va porque quiere aportar, aprender, vivir, pero sobre todo es una manera de, o como lo estamos viendo nosotras, de tejer barrio, de fomentar relaciones vecinales, ¿no? Nos hemos hecho una pequeña familia, una pequeña gran familia de todos los hortelanos y hortelanas de la huerta y de ahí han salido un montón de iniciativas del barrio y en el barrio, no solamente las nuestras, ¿no? Os queríamos invitar, que lo comentamos a Cristina, de la huerta de Tetuán, salió un largo documental sobre Tetuán, tetuaneros, que no sabemos si alguna lo habéis visto. La directora es Verónica, que es amiga y también hortelana, y yo hice la labor de producción con Martín, otro compañero de la huerta. Entonces, bueno, queríamos dedicarle un tiempito a nuestra querida huerta porque pensamos que es un lugar, al igual que el Huerto de la Ventilla o de Zuluaga o La Morera, muy importante en los barrios, ¿no? Y en cómo entendemos nosotras la vida en los barrios o cómo queremos que sea la vida en los barrios. Entonces, bueno, pues de ahí, Pau ya forma parte con otras dos compis de la colmena de Tetuán, que es un grupo de consumo, de consumo eco y de proximidad. Y esto os lo va a contar un poquito Pau y nos vamos a ir intercambiando para que sea más fluido también. Así que vamos a contar muchas cosas a la vez, pero bueno, sí, la huerta de Tetuán como origen y luego, pues preparando esto, nos hemos dado cuenta que trabajamos todo el rato en espacios de encuentro y todo lo que hacemos lo entendemos como una creación de ese espacio de encuentro. Entonces, de esta huerta surgió la colmena con varios objetivos, principalmente apoyar proyectos agroecológicos pequeños de proximidad, es una iniciativa de alimentación, pero que a través de ella también conseguimos crear una pequeña comunidad de personas del barrio interesadas por temas de alimentación, pero también por conocer cosas que pasan en el barrio, de conocerse entre ellas. Entonces, bueno, llevamos desde 2015 y no paramos de confirmar esto, ¿no? De cómo, al igual que desde la huerta, surgieron un montón de alianzas, desde la colmena también están pasando, y nosotras intentamos siempre fomentarlo. Entonces, además, perdón, de estos proyectos con los que trabajamos desde la misma colmena, también hay una labor de visibilizar otras iniciativas del barrio. Hemos hecho mercadillos con personas que están haciendo cositas, hemos invitado a grandes vecinos, a también personas que están trabajando mucho con personas en el barrio y creemos que podemos ser como ese trampolín para cositas que cuesta encontrar, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que la información hay veces que no llega y nos gustaba la idea de poder ser transmisora también de esto que nos rodea todo el rato. Entonces, bueno, la colmena nos ha permitido conocer proyectos agroecológicos súper interesantes de gente que también ha hecho una apuesta de vida como nosotras y con las que podemos trabajar a muchos niveles, y vecinos y vecinas del barrio que también tienen mucho que decir. Esta fue como nuestra primera iniciativa un poquito más profesional y después ya llegó, te estoy poniendo verde, en 2018. También buscaba ser más allá de un servicio, es verdad que nos ganamos la vida con ello o lo intentamos, pero lo queremos entender como algo con lo que trabajar para las personas y con las personas, ¿no? No solo un servicio de jardineros, queremos hacer un poquito de activismo con te estoy poniendo verde y acercar la naturaleza a las personas y de nuevo crear espacios de encuentro, ¿no? Es como entendemos nosotras los jardines, un sitio donde encontrarse y a través de los cuales poder sensibilizar, poder educar y al igual que con la colmena, visibilizar, ¿no? El tema de las huertas, de muchas cosas que ocurren y que es verdad que o lo tienes muy cerca o cuesta saber que están pasando estas cosas en la ciudad, ¿no? Pues, bueno, también para nosotras, desde Te estoy poniendo verde, bueno, obviamente trabajamos o estamos disponibles para todo el territorio de la Comunidad de Madrid, pero para nosotras es súper importante poder trabajar en nuestro barrio, ¿no? Te tuan, como todas sabemos, es un espacio no muy verde, tiene zonas bastante hostiles, de hecho. Entonces, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto súper bonito de Te tuan, te estoy poniendo verde, con vecinos y vecinas del barrio, un proyecto intergeneracional, que estuvimos trabajando con el centro de mayores de leñeros, con chicos y chicas del cole, de los más que se lo haga. Ahora vamos a trabajar en otra escuela infantil del barrio para poner el patio un poquito más verde y más naturalizado. El año pasado también estuvimos en otra escuela infantil, porque para que estoy poniendo verde el tema de la educación de nuestros pequeños y pequeñas en relación y en conexión con la naturaleza y con el barrio, también es fundamental. Este año hemos podido hacer unos talleres de verano, bueno, con los límites que ya conocemos todas con el tema del COVID y tal, pero bueno, un grupo TDP que es muy bonito, que funcionó muy bien y el hilo conductor, de hecho, era barrio y naturaleza. Entonces, todo estaba, el objetivo era que ellos, estando en las huertas, estando en los parques, conectaran, aprendieran, jugaran, pero también conocieran un montón de comercios locales de aquí, de Te tuan. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a las freserías, a las panaderías, a las tiendas de persianas, para que desde pequeños, bueno, ellos tuvieron la oportunidad de preguntar a las personas de los comercios un montón de cosas. Entonces, la rama de educación para nosotras también es importante, además de la de jardinería y creación de espacios verdes. Y, pues yo creo que más o menos, no sé, igual hemos sido un poco breves, pero es un poco la foto de lo que representamos las dos. Muy bien, muchísimas gracias, Paula y Marta. Luego, seguro también tendremos la oportunidad de preguntaros y de que estéis en el debate. Mil gracias. Aquí estaremos a vosotras. Bueno, pues nos vamos a mover de nuevo. Dejamos a las compañeras de Te estoy poniendo verde y nos acercamos al espacio de igualdad, hermanas Mirabal. Seguro que todas lo conocéis y habéis estado allí. Y voy a dar paso a Rocío, que nos va a explicar lo que es el espacio y qué vínculo tiene el espacio con esto de la economía de los cuidados y de la economía feminista. Gracias, Rocío. Te doy paso. Muy bien. Hola. Buenos días a todas. Voy a compartir la pantalla, si os parece. He preparado así como unas diapositivas. No dicen nada que yo no vaya a contar, pero bueno, así seguimos un poco el guión, ¿vale? O sea, que a mí me sirve también como para ubicarme. Bueno, yo me llamo Rocío. Estoy en el equipo de dinamización del espacio de igualdad, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito primero qué son los espacios de igualdad o qué hacemos en el espacio de igualdad. Los espacios de igualdad son unos recursos municipales del Ayuntamiento de Madrid. Hay toda una red de espacios de igualdad. Hay ahora mismo 17. En principio la idea es que haya como uno por distrito. Y son espacios como para... Tienen el objetivo de aterrizar las políticas de igualdad de género en cada uno de los distritos, ¿no? Adaptándose a la realidad de cada uno de los distritos. A nivel práctico, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué es un espacio de igualdad? Pues, por una parte, hacemos atención individual a mujeres, psicológica, jurídica y de desarrollo profesional. Tenemos un equipo de dos psicólogas, una abogada y una orientadora laboral. Luego hay toda una parte de trabajo grupal y ahí es donde estamos el equipo de las dinamizadoras. Aunque, bueno, también las compañeras psicólogas y abogadas también hacen talleres grupales. Básicamente son talleres dirigidos, bueno, algunos exclusivamente a mujeres, otros son mixtos. Depende un poquito de la temática. No me voy a poner a contaros cada uno de los talleres que hacemos, ¿no? Pero, bueno, en general son talleres donde se trabaja, bueno, ideas que tienen que ver con la igualdad. Que también, o sea, las temáticas que se abordan en los talleres siempre giran alrededor de la igualdad y del feminismo, ¿no? Pero lo importante es lo que se genera en estos grupos de mujeres. Esto lo vamos a ver después y que para mí es lo que tiene como más vinculación con la economía feminista, ¿no? Luego también hacemos un trabajo de sensibilización y prevención, pues, en colegios, en institutos, con entidades del distrito. Bueno, esto es como un poco el mapa de lo que hacemos. Estamos encima de la Casa de Baños, en Metro Alvarado, y, bueno, ahí tenéis el contacto por si, bueno, para que os pongáis en contacto con nosotros para con lo que haga falta. Estamos en redes sociales, bueno, como que es fácil ubicarnos. Entonces, bueno, a mí me parecía, no sé, nos parecía interesante tratar de reflexionar un poco sobre por qué un recurso como un espacio de igualdad potencia en la economía feminista o, bueno, o de qué manera ponemos el foco en la economía de los cuidados, ¿no? Y entonces, una de las cosas o una de las ideas que nos salían más rápidamente, y es lo que he comentado al principio, es no tanto el qué hacemos, por supuesto es súper importante, sino el cómo lo hacemos, ¿no? O sea, todos estos servicios que he contado antes de atención a mujeres, bueno, son muy importantes en su propio objetivo, pero sobre todo nos parece importante como tratar de cambiar la lógica productiva y tratar de ponerle el foco en cómo hacemos las cosas, ¿no? El cómo dinamizamos los grupos, cómo nos dirigimos a las mujeres, cuál es el clima que se genera en el espacio de igualdad, ¿no? O sea, no tanto esta lógica productivista de hacer esto, 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 sino cómo lo hacemos, ¿no? O sea, cómo ponemos la vida de las mujeres en el centro de nuestra intervención, ¿no? O sea, en la parte de arriba de nuestras prioridades. Por eso, o sea, como que una de las cosas que más cuidamos o lo que una de nuestras, de las cosas como que siempre tenemos muy presentes, ¿no? Es que el espacio de igualdad sea en sí mismo como un espacio donde las mujeres se sientan cuidadas, ¿no? Y eso ya es algo como que cambia completamente la lógica a la que estamos acostumbradas. O sea, las mujeres, bueno, pues hemos sido educadas en el cuidar, en el ser por y para otras, y de repente entrar en un espacio en el que nos sentimos cuidadas y sentimos que el cómo nos sentimos, el cómo estemos es importante y ese cómo estamos es la prioridad del taller, ¿no? O sea, como que eso ya desafía la lógica productivista. Entonces, por eso insistimos mucho como en el cómo, ¿no? En el cómo nos relacionamos. Y entonces, claro, o sea, esto, pues desde un taller en el que a lo mejor, pues eso, por la vivencia que trae ese día concreto una de las participantes, pues cambiamos la lógica del taller o cambiamos la dinámica del taller porque, bueno, pues de repente hay como una necesidad que no contábamos con ella, pero se pone encima de la mesa y se cambia. En las atenciones individuales, las compañeras psicólogas, abogados, después lo voy a contar. Pues eso, o sea, es tratar como de humanizar la intervención mucho más, ¿no? O sea, ya la intervención social siempre, o sea, como que el trato personal cálido siempre tiene que estar ahí como en el centro, pero es como, bueno, o sea, hacer de esto una prioridad, ¿no? O sea, como que lo importante sea cómo están las mujeres, cómo llegan al espacio de igualdad, bueno, pues la problemática que hayan tenido ese día concreto en su casa y, bueno, que la intervención gire como en torno a eso, ¿no? Y luego aquí también nos parecía como súper importante nombrar lo que se genera en los grupos de mujeres, ¿no? O sea, como os decía antes, hay talleres de muchísimas temáticas, pues de amor romántico, de literatura, de escritura, de radio, de teatro, bueno, o sea, como de un montón de temas, ¿no? Y lo que es brutal es, aparte de, como ya he dicho antes, ¿no? Aparte de los temas que se trabajan, lo que se genera cuando un grupo de mujeres empieza a conocerse entre sí, empiezan a hacer un proceso juntas, empiezan a, bueno, pues a potenciar la sororidad al final, ¿no? Y esto va totalmente en la línea de la economía feminista, ¿no? O sea, se generan unos cuidados mutuos entre ellas, afianzan su red vecinal, su red de apoyo, bueno, o sea, como que muchas veces simplemente el estar junto a otras mujeres, pues eso ya también, bueno, cambia la lógica en la que estamos metidas muchas veces. Como comentaba antes muchas otras de las contis, ¿no? O sea, como que al final en las ciudades llevamos un estilo de vida súper individualista, como muy, bueno, pues tenemos unas vidas como muy aceleradas, muy de estar con nosotras mismas, se han debilitado de alguna manera las redes vecinales, entonces, pues eso, de repente estar en un taller sobre literatura y conocer a tus vecinas, pues bueno, a lo mejor la literatura es una excusa para que hayas conocido a tus vecinas y el día que necesitas lo que sea, pues tienes a alguien con quien contar, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿qué es lo que nos encontramos con la mayoría de mujeres que llegan a los espacios de igualdad? Pues mujeres agotadas y saturadas por la carga de cuidados que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? La carga de trabajo, de trabajo de cuidados, ya sean remunerados o no remunerados, ¿no? Las dobles, las triples jornadas, esto lo vemos en nuestro día a día, lo vemos en nosotras mismas, en las propias trabajadoras del equipo, lo vemos en las mujeres que vienen cada día. Entonces, claro, pues como que de repente las mujeres que vienen a participar en los talleres o que vienen a dar las atenciones, el ratito que vienen al espacio de igualdad es un ratito que no tienen que cuidar y es como, bueno, o sea, por una parte esto ya es como un espacio de desahogo y de respiro, ¿no? O sea, pues eso, el ratito que me dura el taller, pues no estoy pendiente de cuidar a nadie, ¿no? Todo lo contrario, o sea, siento que me están cuidando y siento que también estoy como adquiriendo herramientas para aprender a cuidarme a mí misma porque esta es como otra de los pilares centrales, ¿no? O sea, ya sea el tema que sea que se esté trabajando en el taller, al final acaba saliendo el tema este, ¿no? De cómo las mujeres hemos sido tradicionalmente educadas en el ser por y para otras y de repente, bueno, pues las reflexiones que tratamos de poner en marcha en los talleres es como, bueno, pensar en herramientas donde pongamos nuestras propias necesidades en el centro, pensar estrategias donde, bueno, tratar como de imaginar otras maneras de organizarse. Siendo siempre conscientes de que esto no siempre es posible, ¿no? O sea, como que al final los medios materiales, las condiciones materiales están ahí y si no hay una... O sea, como que una distribución igualitaria de los cuidados, por supuesto, no es responsabilidad de las mujeres en exclusiva. Pero, bueno, sí que nos parece interesante como estas reflexiones que se generan en los grupos de trabajo y en los talleres, ¿no? Como que de repente son unos espacios para que las mujeres empecemos a pensar un poco qué vida queremos vivir, ¿no? Y empecemos a ser un poquito críticas sobre las dinámicas que tenemos aprendidas, sobre, bueno, la manera en la que hemos sido socializadas. O sea, al final es un tomar conciencia feminista, ¿no? O sea, un tomar conciencia de, bueno, los mandatos de género que me atraviesan, identificarlos como primer paso para tratar de cambiar esta lógica de ser solo por y para otras, ¿no? Entonces, bueno, como que sí que se potencia esta reflexión sobre otros mundos posibles y, claro, o sea, esto para nosotras es economía feminista pura y dura, ¿no? O sea, como generar espacios de encuentro con otras mujeres para reflexionar juntas sobre qué vidas queremos vivir. Y es que esto ya es súper revolucionario. Aunque el motivo del taller haya sido pues un ciclo de cine, por ejemplo, ¿no? Pero como que el meollo es la reflexión que hay detrás. Y sí, y el motor de cambio que esto supone para la vida de las mujeres. También decía antes que, bueno, o sea, esto que tiene que ver con la reflexión y con imaginar otros mundos posibles es súper interesante, pero también tenemos que ser conscientes como que vivimos en un mundo con unos, bueno, con unas necesidades materiales, con unos, bueno, que los medios materiales están ahí, ¿no? O sea, como que el mercado laboral es el que es, actualmente la crisis sanitaria, social y económica que tenemos es la que es. Y sí que es cierto pues que eso, o sea, como que de unos meses a esta parte, bueno, si ya antes la economía feminista ya desde hace mucho tiempo venía denunciando que, bueno, el modelo económico, el modelo de producción que impera pues es un modelo productivo que precariza la vida y que genera unas vidas muy precarias, pues nosotros también hemos ido viendo que desde la situación de pandemia hasta hoy en día esto como que se ha agudizado más aún, ¿no? O sea, estamos viviendo pues como una precarización cada vez más dolorosa de las vidas de las mujeres y esto es lo que pasa siempre con las crisis, ¿no? O sea, al final quienes ya vivían vidas precarias como vivíamos las mujeres en una situación de crisis esta precarización como que se va a agudizar, ¿no? Entonces, bueno, por una parte está nuestra compañera de desarrollo profesional acompañando un proceso de búsqueda activa de empleo y claro, pues aquí nos encontramos un poco con el conflicto capital-vida, ¿no? O sea, al final hacemos un acompañamiento para que las mujeres se inserten en un mercado laboral bueno, siendo críticas con cómo está el mercado laboral pero también siendo conscientes de que para, de que hacen falta unos medios materiales para vivir, ¿no? Entonces, otra vez lo que intentamos es que no sea tan importante el qué sino el cómo, ¿no? O sea, hemos estado viviendo unos meses donde contactar con el SEPE era absolutamente imposible y con cualquier, casi con cualquier otra oficina pública era casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras tratando de desafiar un poco esa lógica como que, bueno, eso, el planteamiento es completamente el opuesto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ponernos un poquito al servicio de las necesidades de las mujeres y vamos a tratar de que este acompañamiento en la búsqueda profesional que ya es súper duro pues sea lo más cálido posible, lo más individualizado posible, lo más personal posible, ¿no? O sea, que te falta un papel pues no pasa nada, o sea, no es que no pase nada. Bueno, tratar de romper un poco con esta lógica como súper productivista de pa, 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 sino, bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades que tienes y vamos a tratar de acompañarte de la manera más cercana y más humana posible en un proceso como es la búsqueda de empleo que son procesos como muy duros, ¿no? Y luego, ante la situación de emergencia social, bueno, ha habido una serie de recursos económicos que se han puesto al servicio de la ciudadanía y nosotras ahí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido como adaptarnos a estas necesidades, ¿no? Los espacios de igualdad no son unos, no son unos centros de gestión de ayudas sociales ni de solicitud de ayudas sociales, o sea, no es así, o sea, no está dentro de nuestra línea de trabajo, pero sí que es verdad que desde junio pues de repente hubo como un súper incremento de las solicitudes para que las orientásemos a las mujeres en la solicitud del ingreso mínimo vital, por ejemplo, también algunas asesorías sobre el subsidio extraordinario para personas empleadas del hogar y demás, entonces, bueno, pues un poco otra vez lo mismo, aunque no entraba supuestamente dentro de nuestra línea de trabajo así como más estricta, de repente vimos que había como unas necesidades de las mujeres acuciantes y más que evidentes, entonces, bueno, como que pusimos, bueno, como que sí que hemos estado haciendo un acompañamiento para que las mujeres solicitasen sobre todo el ingreso mínimo vital, que eso ha sido lo que más nos han demandado, ¿no? y claro, otra vez volviendo al no tanto qué hacemos, sino cómo lo hacemos, pues por ejemplo en estos acompañamientos del ingreso mínimo vital que hemos ido haciendo, pues la lógica era un poco esta, o sea, nosotras no hemos hecho las solicitudes del ingreso mínimo vital por las mujeres, sino que, bueno, las hemos acompañado y las hemos dotado de herramientas para que fuesen ellas quienes solicitasen ese ingreso mínimo vital, un ingreso mínimo vital que en principio era fácil de solicitar, pero realmente nos hemos dado cuenta de que había, bueno, pues bastantes trabas burocráticas, bueno, o sea, como que habría que apuntar un montón de documentación, las mujeres tenemos muchas brechas digitales, que ahora también las voy a comentar un poquito, entonces, bueno, también nos parecía importante como que las mujeres fuesen conscientes de la importancia de que, en general, las prestaciones sociales sean solicitadas a nombre de las mujeres, ¿no? O sea, como que, otra vez volviendo al cómo se hacen las cosas y no tanto el qué se hace, ¿no? O sea, pues eso, nosotras no somos gestoras de ayudas sociales, no podemos hacer las solicitudes de las prestaciones económicas por las mujeres, pero sí podemos hacer todo un trabajo de concienciación y de que las mujeres tomen conciencia de lo importante que es que, por ejemplo, pues eso, quienes sean titulares de las prestaciones sean ellas mismas, ¿no? Y no sus maridos, por lo que pueda pasar. O sea, por eso, insisto mucho, o sea, insisto mucho más en el cómo que en el qué, ¿no? O sea, como que, el cómo acompañamos a estas mujeres para que, eso, pues dotarlas de herramientas para que sean ellas mismas quienes, pues, le tienen el ingreso mínimo vital o lo que sea. También nos hemos encontrado con bastantes escollos y aquí también, pues claro, los mandatos de género y la desigualdad de género, pues es que sale cada dos por tres y son, por ejemplo, pues hemos visto muchas mujeres con menores a cargo, separadas, divorciadas, que no tenían fijadas, que en la separación no había unas medidas paternofiliales fijadas, ¿no? Entonces, claro, las dificultades que esto supone de cara a relacionarte con la administración son muy grandes porque estén o no fijadas, pero si están fijadas y no se están cumpliendo, pero tú no haces una demanda en ese sentido para la administración, tú como mujer estás recibiendo, bueno, no tú como mujer, pero bueno, tus hijos a través de ti como tutora están recibiendo una cantidad económica que luego en realidad no estás percibiendo, ¿no? Bueno, todas estas brechas, todas estas dificultades con las que nos encontramos las mujeres constantemente, bueno, pues ha sido como un poco tratar de acompañarlas y bueno, pues tratar de bueno, de visibilizar estos escollos y estas brechas y las brechas digitales, ¿no? Que son muchas y muy diversas, o sea, muchas veces cuando hablamos de brecha digital parece que es que las mujeres no sabemos utilizar el ordenador porque no queremos y no es así, ¿no? O sea, va mucho más allá. Por una parte está la brecha educacional en la que desde siempre a las niñas no se les educa de la misma manera el manejo de la tecnología de la misma manera que a los niños, esto ya desde muy pequeños es así. Luego también nos encontramos con muchas mujeres que no cuentan con los medios técnicos suficientes para acceder a, pues eso, por ejemplo, solicitar el ingreso mínimo vital online porque no tienen ordenador o que sí que hay un ordenador en casa pero que no está a disposición de ellas porque, pues eso, si hay un solo ordenador para compartir, enter, los estudios de los hijos y las hijas, el teletrabajo del marido y las necesidades que ella pueda tener, pues la última en la cola de prioridades son las necesidades que ella pueda tener, ¿no? O sea, como que esto sí que nos lo estamos encontrando. Mujeres que, a lo mejor en su casa sí que hay un ordenador pero que no tienen acceso a él. O luego, también, otra de las brechas digitales es lo patriarcal que es el medio digital en sí mismo, ¿no? O sea, que tú accedes a internet para buscar una información relevante para ti como es, pues eso, buscar cómo solidar el ingreso mínimo vital y de repente te aparece un contenido, bueno, machista, misógino, una publicidad, bueno, o sea, como que las brechas digitales y las dificultades que las mujeres tenemos para acceder a, bueno, a, pues eso, a una solitud online de cualquier prestación, pues que para las mujeres no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hemos intentado acompañar lo mejor posible en estas, bueno, en estas, bueno, en estas cuestiones así como técnicas y luego otra cosa ya un poco así como a nivel actual después de la, del pico gordo de pandemia y la situación en la que nos encontramos ahora, nos estamos encontrando con una necesidad de retomarlo presencial, ¿no? O sea, en el espacio de igualdad, por ejemplo, ya desde esta semana no estamos atendiendo con cita previa, el espacio ya está abierto en su horario habitual y no hace falta pedir cita previa para asistir. Entonces, bueno, precisamente por esto mismo que venía comentando antes, ¿no? O sea, hay muchísimas brechas digitales que han hecho que mientras la atención ha estado siendo telemática, muchísimas mujeres se han quedado fuera, ¿no? Entonces, hay como una necesidad de retomarlo presencial, pero al mismo tiempo también nos hemos dado cuenta como que también hemos sacado como cosas interesantes de este periodo y quizá compatibilizar lo presencial con modelos mixtos porque lo online también ha dado la posibilidad de participar a mujeres que a lo mejor en lo presencial no pueden por lo que sea, ¿no? O sea, por dificultades para salir de casa, bueno, o sea, como que sí que nuestra reflexión va un poco en ese sentido, ¿no? Retomarlo presencial pero quizá compatibilizarlo con modelos mixtos. Participar en un taller online facilita la conciliación, pues bueno, eso es un súper debate, ¿no? O sea, porque al final nos hemos encontrado con mujeres que estaban participando en los talleres online mientras estaban cuidando, ¿no? Entonces, bueno, mucho que pensar y mucho que reflexionar, pero bueno, como que, sí, estamos reflexionando un poco como la necesidad de eso, de retomarlo presencial evidentemente, pero quizá compatibilizarlo con modelos mixtos. Y por supuesto lo que habéis estado comentando el resto de compas, ¿no? O sea, fortalecer lo comunitario. Y en Tetuán la verdad es que es genial porque está, aparte del proceso de desarrollo comunitario de Tetuán que lleva ya muchos años, en general hay como un tejido asociativo bastante fuerte y eso se nota, ¿no? O sea, como que yo creo, bueno, y pensamos, ¿no? Que en estos periodos así como de crisis donde las vidas se precarizan y donde vivirlos el día a día cada vez es más complicado y cada vez es más precario y donde vivimos unas vidas, bueno, pues muy individualistas y muy saturadas, pues, pues bueno, fortalecer lo comunitario y las redes de apoyo mutuo pues se convierten como en una estrategia ineludible para poder vivir, ¿no? O sea, como que es la estrategia fortalecer lo comunitario sin ninguna duda. Y esto es un poquito lo que hacemos en el Espacio de Igualdad en la dirección de, o sea, como desde la perspectiva de la economía feminista, ¿no? Y he querido cerrar con una cita de Amaya Pérez Orozco, nuestra super economista feminista, un poco en la línea de lo que he venido comentando, ¿no? La vida merece la pena, la vida que merece la pena ser vivida ha de tener, claro, las dimensiones materiales pero también las emocionales y las afectivas, ¿no? Por esto que venía yo comentando como de que quizá aparte de poner el foco en el qué, también en el cómo, ¿no? O sea, esta era un poco la idea. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Súper grato escucharte, la verdad, y el enfoque de trabajo también, muy potente. Luego, si queréis, también habrá espacio para que le comentéis o le preguntéis a Rocío. Vale, vamos a dar paso, si os parece, a la última intervención. Nos vamos a... A ver... Ahí. Nos vamos a ir alejando del espacio, Hermanas Mirabal, y nos vamos a ir acercando a la red de apoyo mutuo de Bellas Vistas. La persona que nos lo... que nos lo va a contar es Sara, Sara Mili. Y, bueno, le voy a dar paso a ella. Sara, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, fenomenal. Muchísimas gracias, Sara, te cedo la palabra. Vale, gracias a ti. Yo soy Sara y pertenezco a la red de apoyo mutuo de Tetuán. Lo que voy a hacer es un poco contar cómo ha sido nuestra experiencia, en particular la mía, desde que inició la red hasta hoy en día. La red, en su inicio, nació al principio de la cuarentena y nació para ayudar a las personas más vulnerables por el COVID. Entonces, nos dedicábamos principalmente a hacer la compra de las personas mayores que nos solicitaban ayuda, hacer la compra, sacarlas al perro, todo lo que ellos no podían, no tenían miedo a hacer. Luego, también había una parte muy bonita que eran las personas mayores que se sentían solas o estaban solas en casa, se les asignaba, bueno, es que solicitaban la ayuda, se les asignaba un voluntario que las llamaba todos los días para hablar con ellos, para ver qué tal estaban, para asegurarse que todo iba bien. A raíz de ahí, empezamos a colaborar con el ayuntamiento que nos solicitó ayuda y era para repartir comidas, bueno, menús, que ya eran de comida preparada, a las distintas familias. En este caso, eran ellos los que nos pasaban las familias, ellos tenían un restaurante que recibía donaciones, preparaba la comida, les facilitaba esta comida al ayuntamiento, ellos decían a quién iba y nosotros recogíamos la comida del restaurante y la repartíamos en el barrio de Tituán. En nuestra colaboración con el ayuntamiento surgieron varios problemas, a mi gusto, que yo era la que me tocó coordinar toda esa parte con el ayuntamiento, echamos mucho en falta, una falta de transparencia y una falta de respeto, la verdad, por un lado, la falta de transparencia es que en ningún punto, por mucho que se lo solicite varias veces, nunca quisieron darnos por escrito, ni siquiera por WhatsApp, cómo funcionaba todo lo que estaba pasando, porque al final los voluntarios queríamos saber un poco desde sus palabras cómo funcionaba todo, desde dónde llegaba la donación al restaurante, qué relación tenía exactamente con el restaurante, si era completamente una donación o se llevaban algo, queríamos un poco saber cómo funcionaba todo, cómo seleccionaban a las familias que recibían estas ayudas y nunca quisieron dar absolutamente nada por escrito. Luego, por otro lado, nos sentimos bastante una falta de respeto en el sentido que nunca nos reconocieron casi como con nuestra autonomía, cada vez que teníamos algún tipo de enfrentamiento porque no estábamos de acuerdo en algo, la respuesta siempre fue esto es lo que hay, si os gusta bien, si nos podéis ir, como a mí me da igual, cosa que era un poco desagradable teniendo en cuenta que había más de 50 personas que salían todos los días de casa para repartir estas comidas, a mí me pareció un poco feo. Luego, por otro lado, nunca reconocieron la autonomía de la red, no paraban de insistir en varias conversaciones como si los voluntarios fuéramos voluntarios del Ayuntamiento, cosa que no era así, nosotros nunca quisimos facilitarles los datos de los voluntarios porque nos parecía que eso era una cosa de la red y nos queríamos mantener un punto al margen por mucho que colaboráramos y entonces echamos un poco en falta esto con el trato con el Ayuntamiento. Por otro lado, intentamos, bueno, a este teléfono que era en principio para solicitar las ayudas como ya he comentado, para hacer la compra, sacar al perro y la atención a los mayores, empezamos a recibir un montón de llamadas de gente que nos contaba que estaban en una situación económica muy complicada y que necesitaban recursos, sobre todo comida, pedían mucho comida, pañales, cosas de ese estilo. Entonces, a raíz de eso, conseguimos, gracias a Ahora Madrid, nos facilitaron unos menús diarios que nosotros íbamos repartiendo a la gente que nos llegaba a nosotros personalmente. a partir de ahí, cuando ya además, cuando empezaron a abrir un poquito, empezamos a trabajar sobre la despensa, ahí creamos la despensa, en la cual nuestra idea era un poco, para nosotros era mucho más digno darles a las familias los propios alimentos para que ellos le hicieran qué cocinar, en general, casi todas las familias eran familias de inmigrantes, lo que significa que les estábamos dando un menú que seguramente no era lo que a ellos más les gustaba, era un menú tradicional español y, bueno, nuestra idea era darles nosotros los materiales para que ellos mismos pudiesen cocinarse las comidas que más les gustaran. El primer reparto que hicimos fue simplemente a 25 familias, en las cuales, un poco en esta línea, estuvimos hablando con ellas y pidiéndoles un poco que nos guiaran en qué productos querían tener. Eso, el primer reparto fueron solo 25 familias, fueron bastante, cada cesta era distinta, iba un poco destinado a lo que nos había pedido cada familia. Luego, teniendo en cuenta el colapso que tuvimos que nos empezó a llevar muchísima, pero muchísima gente, desgraciadamente tuvimos que cambiar eso porque ya no era factible, no se podía hacer, entonces empezamos a hacer cestas de tipo que dependían del número de miembros que tenía la familia. Todo esto pasó porque llegamos a atender a un total de 483 familias que se repartían en 120 familias semanales, había un total de 1.242 adultos que se repartían aproximadamente en 310 semanales y 614 menores que se repartían en 153 menores semanales. Entonces, ante esta cantidad tuvimos que hacer unas cosas un poquito más prácticas porque si no, no era posible. Luego, el funcionamiento de la despensa y hemos funcionado siempre con donaciones de gente del barrio, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, hemos tenido un montón de donaciones, hemos llegado a tener más de 16.000 euros y ha habido, conocemos algunos vecinos del barrio que aun siendo gente que no tiene un gran nivel adquisitivo han llegado a donar, uno de ellos por ejemplo ha llegado a donar 1.000 euros que es una cantidad bastante importante. Por otro lado, el funcionamiento de la despensa lo fuimos organizando por grupos, teníamos distintos grupos de trabajo entre los que estaban por ejemplo un grupo de acogida que era el que se dedicaba a llamar a las familias, a ver la situación, les citaba los días correspondientes para la recogida de comida, luego teníamos un grupo de logística que se encargaba un poco de preparar las cestas, organizarlo todo y realizar el reparto. Y por último un grupo de compras que eran los que se dedicaban a mirar un poco lo que necesitábamos y a comprarlo. Hemos estado funcionando en una parroquia, la parroquia de Nuestra Señora del Encuentro que nos ha cedido el local sin poner ningún tipo de condiciones, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque nos lo cedió sin más. Entonces, fue muy bonito, hemos trabajado muy bien ahí, ahora nos hemos cambiado de local pero hemos estado ahí hasta ahora prácticamente y la verdad es que agradecemos muchísimo su comportamiento, nos compraron un arcón, ha sido también bonito participar. Luego, un poco la idea de la despensa era llegar a hacer la autogestionada, empezamos a trabajar en esto y entonces muchos de los beneficiarios acabaron trabajando también como voluntarios y fue un proceso muy bonito, la verdad, estaban muy participativos. el problema es que llegó un momento hace aproximadamente un mes que vimos que ya no nos llegaban prácticamente donaciones y que no teníamos los suficientes recursos como para continuar a ese ritmo. Entonces, decidimos quedarnos solamente con las familias que quedaban excluidas de las ayudas del ayuntamiento. Ya casi todas son por porque están en situaciones irregulares como la ocupación o no tienen papeles y entonces quedan al margen de estas ayudas. Y nos hemos quedado aproximadamente con algo menos de 60 familias. Con el resto, los fuimos llamando uno por uno para pedir su consentimiento y pasarle los datos al ayuntamiento. Entonces, actualmente, bueno, hace como finales de julio tuvimos una reunión con la Junta en la que accedieron a hacerse cargo de estas familias. Actualmente no tenemos ningún tipo de respuesta, no se ha movido absolutamente nada, estas familias siguen sin recibir nada. Algunas estaban en unas situaciones muy, muy complicadas. Hemos concertado una cita en dos semanas, nos han dado la cita para volver a retomar un poco esto. Nuestra idea es empezar a tomar algún tipo de medidas si vemos que no se hacen cargo de esas familias. Pero bueno, por el momento nosotros estamos con esas familias que actualmente hemos dejado un poquito lo de incluirlos porque ha sido un poco complicado. casi todas las personas que estaban involucradas dentro de los beneficiarios se quedaron al margen de las ayudas y de los que quedan actualmente está siendo un poco más complicado hacerlo. También por todos los problemas con el COVID, que las reuniones son de máximo seis personas, todo eso nos está complicando un poco. La idea es esa, pero bueno, vamos ahora un poco despacio. Hemos tenido este mes un poquito complicado. Luego, por otro lado, aparte de la despensa, de la red de apoyo de Bellas Vistas, salió también la ayuda para la solicitud del ingreso mínimo vital. Yo personalmente nunca he participado en esa parte, pero bueno, por lo que iban comentando los compañeros ha sido un trabajo bastante complicado. Ellos daban citas a las familias que querían solicitarlas para ayudarles a entender todo el procedimiento y ayudarles con los papeles. Se han encontrado con muchos problemas, es una cosa muy tediosa, como ya he comentado de la otra compañera. Aparte, nosotros, no sé si ella lo habrá visto, nos hemos encontrado con el problema de que muchas de estas familias nos traían una carta de la Comunidad de Madrid informándoles que si no presentaban la solicitud del ingreso mínimo vital en un plazo de 15 días, se les retiraban las ayudas del Ayuntamiento, cosa que era muy complicado debido a que ahora mismo conseguir los papeles que se requieren para solicitar esa ayuda no siempre es muy fácil, teniendo en cuenta que ahora las citas se las dan no te dan las citas de un día para otro. Entonces, nos hemos encontrado a mi gusto sobre todo con este problema, el ingreso mínimo vital. Y bueno, esto es un poco cómo ha funcionado la despensa. La verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, ha sido también muy bonito involucrar a las familias, hemos tenido una respuesta muy buena tanto por parte de voluntarios como por parte de vecinos, como por parte de los propios beneficiarios que siempre como en todo han surgido problemas, pero en general la gente está muy agradecida, ha sido muy participativa, se ha prestado a ayudar en todo lo que les hemos ido diciendo, entonces estamos muy contentos. Nuestra idea es en un futuro iguales de estas 50 familias conseguir que sea algo como ya hemos dicho autogestionado, que acaben creando una red en la que se ayuden mucho entre ellos y por otro lado que cosas como la despensa que hemos montado no sean necesarias, ya que creemos que esto es algo que debe estar en manos de las instituciones, que es su trabajo y que deberían ser ellos los que se hicieran su encargo, por lo tanto esperemos que esto no tenga que durar mucho más tiempo y que por fin tomen ellos un poco las riendas. Y esa es un poco la idea de la despensa, de nuestra experiencia y bueno, por lo que hemos compartido con otras redes es un poco la experiencia que han vivido muchas redes en otros barrios. Y nada, muchas gracias por dejarnos participar y por contar un poquito cómo hemos vivido todo esto. Muchísimas gracias, Sara. Me he quedado impactada con la cantidad de gente, o sea, la capacidad que habéis tenido para llegar a tantísima gente que denota una capacidad de trabajo y de organización brutal, o sea, los datos son muy tremendos y luego, bueno, pues con todo el tema que comentabas en relación al ayuntamiento y qué soluciones se aportan a la situación actual de esas familias. Un poquito para añadir que no somos ni siquiera la única despensa, lo que significa que hay mucha más gente en el barrio que tiene que solicitar o que tiene que acabar acudiendo a esta clase de ayudas porque están, por ejemplo, otras compañeras en la ENRE aparte de otras cosas más oficiales. Entonces, creo que es bastante impactante la cantidad de familias en esa situación que tenemos en el barrio. Nosotros, personalmente, solo atendíamos a la zona de Bellas Vistas. Ajá, claro que es. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y resto de participantes, de ponentes. Tendríamos ahora como unos 20 minutillos hasta las 2 para que podáis realizaros preguntas tanto de las personas que habéis estado como observadoras hasta ahora, hasta este momento, como de las propias personas que habéis estado contando alguna de las iniciativas, pero os apetecería saber algo más de alguna de las otras. Bueno, pues que podamos hacernos preguntas o que podamos intervenir. Tenemos por ahí también a una compañera, Laure, de Cooperativa La Osa, que queríamos también, nos parece una iniciativa súper interesante y muy vinculada también a la economía de los cuidados, que se está poniendo en marcha en el distrito y queríamos también darle la palabra y que tomara unos 2-3 minutitos para contarnos un poco La Osa, aunque ya sé que las que sois del distrito seguro lo conocéis. Entonces, si quieres, Laure, nos lo cuentas y luego pasamos, no quiero que nos quedemos por lo menos en 15 minutitos para poder tener preguntas. Venga, Laure, adelante. Gracias. Laure, creo que no te oímos. No te oímos, Laure. Muchas gracias. ¿Ya me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, gracias por darme este minutillo. Voy a ser muy breve. yo soy feminista, ecofeminista y soy vecina de Malasaña, ¿no? ¿Por qué estoy irrumpiendo aquí en esta charla feminista del barrio de Tetuán? Porque la Osa, que es el primer supermercado cooperativo y participativo que se va a abrir en España y específicamente en Madrid, en el barrio de Tetuán, en la avenida Asturias, 57, en Metro Ventilla. Va a abrir a mitad de noviembre, somos 920 cooperativistas y es un modelo único en el sentido de que las personas socias somos copropietarias del supermercado porque aportamos una cota social de 100 euros, que es lo mínimo para somos consumidoras también del supermercado, es decir, que las socias que hemos dado este capital social solo tenemos derecho a consumir y a comprar en el supermercado. Es participativo porque tenemos que dar tres horas cada cuatro semanas a las labores de la cooperativa en el supermercado. Entonces, bueno, es un modelo participativo en el cual somos propietarios, corta toda la dinámica del consumo de distribución capitalista patriarcal que conocemos de los supermercados convencionales y es también un modelo igualitario y para recrear un sentimiento de barrio y de comunitarismo de autoayuda dentro del propio barrio de Tetuán. así que os invito a conocerlo a hacerlo socias y socias y bueno esperamos que lo podréis disfrutar cuando se abre ya el mes que viene va a abrir sus puertas va a haber un sortido bastante inmenso con productos de calidad y a un precio muy asequible porque el margen va a ser muy corto la sexta de la compra va a ser muy reducida y sortido de productos ecológicos como no ecológicos donde las personas socias podrán comprar todo todo lo que quieran así que muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad y nos vemos pronto en el barrio de Tetuán gracias muchas gracias Laure quizá para la gente que no la conoce mira tenéis abajo la herramienta de chat que ahí te puedes dirigir a todo el mundo y poner ahí quizás un enlace a la página de la OSA por si hay gente que quiere saber cómo hacerse socio o averiguar un poquito más sobre el proyecto vale sí sí os lo pongo ahora también al resto os animo se pasó por ahí el enlace a Vimeo del documental de Tuaneros que pasó por ahí Elena cuando se estaba cuando estaban hablando las compañeras de te estoy poniendo verde porque participaron en este en el proceso del documental tiene que ver con la huerta vecinal que nos contaban entonces ahí también tenéis ahí el enlace y si el resto de personas que habéis participado queréis compartir enlace con más información o algo que os parezca interesante podéis colgar os invito también a que utilicéis el chat y venga si os parece podemos hacer ir levantando la mano y os voy dando paso ¿quién quiere preguntar saber más hacer alguna reflexión ¿alguien? o me lanzo yo venga no por ahí Erika ¿verdad? ¿eres Erika? sí hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? nada yo soy Erika de Espacio Geranios y nada quería agradecer el espacio y también preguntaros si conocéis porque siento que hay como una barbaridad de iniciativas súper bonitas en nuestro distrito en nuestra zona y muchas veces yo siento que hay como bueno sé que existe ¿no? estamos en el proceso de desarrollo comunitario pero para hacer iniciativas cruzadas o actividades para compartir a veces siento que es como difícil saber dónde poner la información o dónde sacamos la información como cómo coordinarnos entre nosotras para para generar y sé que bueno existe el telegram ¿no? de Agenda Tetuán hay como varias iniciativas que están surgiendo para compartir sobre la agenda o actividad en el distrito pero no sé si conocéis o tenéis ideas de de cosas que han funcionado en otros barrios y otras zonas para para justamente eso ¿no? compartir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para para generar mayor y mejor colaboración nada y perdona que espacio general somos un espacio de coworking aquí en Tetuán también para empresas sociales encantada muchas gracias Erika ¿alguna de las que estáis en algún recurso del distrito que tenéis algo que comentarle no sé si desde el espacio o desde Casa Grande sabéis un poco los los espacios que hay de comunicación y coordinación a nivel del distrito lo que dice Erika del proyecto de desarrollo comunitario que además se reúnen ahora se vienen reuniendo pues cada 15 días o durante la pandemia una vez por semana se puede participar y ahí pues los distintos recursos entidades de SNGs asociaciones no pues ponen se dan a conocer y se ponen proyectos en común y luego además hay comisiones hay comisión de educación de sanidad de salud para mayores o sea que es lo que os estabais diciendo del proyecto de desarrollo comunitario es súper interesante para gestionar yo el espacio de Casa Grande lo dejo abierto a todas las que queráis ¿vale? si se os ocurre cualquier cosa y podemos colaborar en algo estamos abiertos a eso también siempre estamos buscando coordinaciones y maneras de coordinar el trabajo y de dar a conocer también los distintos espacios y recursos tenemos una zona en la que ofrece mi barrio bueno pues ahí en Mirabal por ejemplo pues está siempre les pido que me manden la programación y la tenemos colgada pues me parece súper interesante está la información de los CA que también es una maravilla de recurso ¿no? que se cuenta en el barrio del centro de apoyo a la familia y luego cosas como te estoy poniendo verdad sí que nos habíamos coordinado con ellas yo creo que mi compañera educadora sí que las había llamado un poquito para conocer ¿verdad? para conocer sí o sea que Casa Grande queda abierto a esto ¿eh? y nosotras encantadas y nosotras sí hablamos con ¿verdad? sí luego ya llegó la ola y no sé ya es que la ola nos ha llevado todos por delante hemos sobrevivido como hemos podido y dar la enhorabuena a proyectos como el de Sara que ha sido increíble que por encima o sea se han gestionado y como se han organizado una pasada ¿eh? ¿cómo surgió la red Sara? porque además es que ¿no? como muy rápido y de una manera muy espontánea ¿no? ¿cómo fue un poco el proceso de armar la red? pues la verdad es que yo en el principio no estuve pero son un grupo de vecinos muchos de ellos son de la asociación de vecinos de Cuatro Caminos y entonces se empezaron a mover a mí me llamaron precisamente porque muchos de ellos ya conocían a una de las asesoras de la concejal de la Junta y nadie quería tratar con ella directamente para coordinar la parte de las comidas y ahí fue cuando me introdujeron a mí pero bueno fue todo yendo como muy poco a poco al principio muy complicado porque muchos no nos conocíamos solamente hablábamos por teléfono y nos escribíamos entonces era un poco fue un poco extraño al principio pero bueno luego ya empezamos a hacer reuniones ya cuando se puso lo hicimos de forma presencial pero sí fue surgiendo todo de una manera como muy rápida muy a solucionar todo así como se podía hubo muchos fallitos por eso pero bueno la verdad es que estamos muy contentos de lo que ha ido saliendo y de lo que se ha montado pero fue así todo muy poco a poco y se fueron añadiendo cosas gente al final acabo viendo una red de en el grupo grande así como hay voluntarios que ya casi no participan más que en cosas puntuales hay más de 100 personas del barrio y luego tenemos el grupo pequeñito que es ahora el de la despensa que estaremos como 50 personas muy impresionante es decir ya ¿no quiere? perdona Sara no nada digo que hablando un poco en la línea del feminismo es verdad que hay que reconocer que la gran parte son mujeres algo muy curioso porque luego en los grupos de coordinación no hay casi más hombres pero en general los voluntarios pues ahora las voluntarias son principalmente mujeres ya ya está ¿queréis hacer alguna reflexión o pregunta sobre lo que se ha compartido hoy? preguntarle a alguien en concreto alguna de las iniciativas o de los recursos no bueno una reflexión a nivel general justamente del triple trabajo que asumimos bastante las mujeres y que mucha parte del trabajo comunitario voluntario que no está siendo remunerado y esta reflexión me llega a la cooperativa La OSA que queremos que sea un espacio evidentemente igualitario y que pueda conciliar la vida familiar y la vida pero sí que las socias tenemos que dar tres horas de tiempo al supermercado o trabajar allí para ser socia y poder consumir pero en otros supermercados por ejemplo en Nueva York o en Francia sí que había un espacio de guardería ¿no? porque la persona que va a hacer su turno en supermercado o pues podría tener este espacio de guardería y eso es fundamental también en cualquier espacio de participación comunitaria que pueda haber este espacio donde las mujeres que la mayoría que quieran participar y que la mayoría tienen el cuidado a su carga puedan tener este espacio gratuito para poder involucrarse y empoderarse ¿no? Entonces yo creo que también es bueno saber de todas estas iniciativas de economía de cuidado y economía feminista en el barrio para colaborar juntas ¿no? ¿Quién más? Venga yo voy a no es una pregunta pero es como una reflexión de bueno agradecer a todas las compañeras sus intervenciones que también han parecido superinteresantes y me voy a ir al principio del todo con la intervención de Ana Muña que me ha encantado la verdad y había una reflexión al escucharte había como una reflexión que se me venía a la cabeza y es cuando has estado comentando la parte de las costureras ¿no? que hubo un momento en el que se cerraron los talleres y se fueron a trabajar a casa con todo lo que aquello implicaba ¿no? o sea pues las condiciones que había en las casas el tener a las criaturas ahí al mismo tiempo y se me venía a la cabeza como el momento actual ¿no? o sea que de repente teletrabajo y ahí te las apañes ¿no? o sea y sí que es verdad que durante mucho tiempo como que se reivindicaba el teletrabajo como una herramienta que potenciaba la conciliación aunque luego de unos meses aparte que hemos visto que el teletrabajo pues se ha impuesto por necesidad pues hemos visto que lejos de facilitar la conciliación lo que ha hecho es sobrecargar todavía más a las mujeres ¿no? o sea que conciliar no es cuidar a tus criaturas a la vez que estás teletrabajando a la vez que estás limpiando y cocinando ¿no? que esto es lo que ha pasado y lo que sigue pasando entonces la importancia de hacer memoria ¿no? y decir si es que esto ya pasó y bueno no sé como que de repente me ha parecido como una una situación que se me ha venido muy a la actualidad ¿no? Lo he dicho intencionadamente porque claro quiero decir que las situaciones históricas no se pueden calcar pero sí que hay paralelismos y siempre se se repiten ¿no? todas las condiciones de explotación que estamos viendo ahora con el teletrabajo en particular el teletrabajo de las mujeres pues es que eso ya existía ¿no? entonces ahora hay un embellecimiento del teletrabajo que en algunas cuestiones a lo mejor pues de mujeres muy cualificadas quizá es posible pero vamos que yo me parece veo una sociedad completamente inhumanizada aislada de mujeres aisladas teletrabajando sin poder asociarse ni sindicarse y luchar y entonces bueno pues la verdad que me da un poco pavor sinceramente o sea que vamos que lo ha cogido muy rápido que es ha sido aguda en captarlo porque sí que tiene mucha relación y creo que es un debate que nos lo están poniendo con un embellecimiento tremendo y bueno pues en fin yo tengo mis cautelas respecto al asunto porque si ya es difícil conseguir mejoras sociales y laborales con la situación actual que hay pues imagínate cada mujer teletrabajando en su casa exhausta buscándose la vida pues cada vez va a estar todo más atomizado y todo pues más complejo a la hora de crear esas redes de solidaridad de solidaridad y de y de apoyo mutuo con lo cual ojito sí gracias ¿alguien más quiere hacer comentarios o preguntas sobre lo que se ha contado? venga animarse ¿conocíais estas iniciativas? las personas que estáis participando ¿las conocíais en su mayoría? ¿no? Mercedes nos dice que no yo la red de apoyo mutuo ¿no? porque bueno pues me parece quiero decir que todas sin desmerecer al resto de las iniciativas que me han parecido todas muy interesantes pero que sí si estoy muy en la línea pues esa de esa red de apoyo mutuo donde además mi experiencia ¿no? militante en muchos en muchos ámbitos sí que me ha en fin me ha puesto en precaución de que esto no es caridad o sea esto son pues ayuda y solidaridad pero donde las personas que reciben esa solidaridad tienen que implicarse porque si no volvemos de hecho a la caridad y entonces no me parece una fórmula bueno pues de relación y de y de apoyo entre las personas con lo cual las personas que participen pues tanto de la red esta de la despensa de que esto está sucediendo pues ahora en otros barrios en Lavapiés y en otros barrios desde luego tienen que implicarse esas personas tienen que implicarse en lo que entendemos por la autoorganización y la autogestión si no creo que mal vamos vamos a ver